Llegó el momento de que toquemos temas importantes y son las hipotecas, ya está con nosotros para orientarnos sobre este tema que usted siempre está pendiente miércoles tras miércoles para ir mirando qué está pasando en el mundo hipotecario. Dalma Acevedo de RF Mortgage. Oye, los que saben van a estar aquí otros. Dalma, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días al equipo de Nación Z. Dalma, uno pasa el proceso de precualificación y entonces uno empieza a buscar la casita, ya sabe hasta cuánto llega, pero después, ¿qué opciones de financiamiento yo tengo? Porque ya me precualifique, encontré la propiedad, ahora tengo que saber qué opción tengo, qué producto voy a usar para financiarme. Eso es correcto. Siempre nos enfocamos en lo que es la precualificación y quizás decimos, bueno, el producto hipotecario que entendemos, ¿verdad? Entendemos que más le conviene al cliente es FHA, es rural, según la necesidad en ese proceso de precualificación. Y donde esté la propiedad también. Y donde esté la propiedad. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un plan A, B y C, como está ocurriendo en estos momentos, donde tenemos unas situaciones particulares dado en la economía? Pueden haber situaciones particulares con la propiedad. Cuando se visita o el tasador va a haberla. Puede ser que la propiedad esté en zona flota y se salga de las expectativas de lo que tenemos. Hay tantas y tantas variantes, así que a la hora de... El mapita es rural también, ¿verdad? El mapita es rural, así que la propiedad era de dos unidades y el cliente, ¿verdad? No estuvo muy pendiente de eso, o sea, o no lo mencionó en la entrevista pensando que no alteraba la cualificación. Así que, a la hora de precualificar, aparte de la entrevista que siempre hablamos y que nosotros tenemos que buscar el mejor producto para el cliente, tenemos que tener varios escenarios alternativas de financiamiento. Porque, ¿qué pasa si el cliente no puede comprar para FHA y yo no me preparé para un escenario con otro tipo de financiamiento? Así que, es bien, bien importante a la hora de esa entrevista y de esa precualificación, trabajar los parámetros de cualificación de tal forma que si esa primera opción de financiamiento, que es la ideal y que a la que nosotros queremos, que se den el camino, no se da, podamos tener varias alternativas de financiamiento. ¿Y qué otras opciones tenemos? Pues mire, nosotros en RF tenemos eso, con 45 años trabajando en la banca hipotecaria, tenemos la capacidad y tenemos todos los productos hipotecarios para tener ese plan A, plan B y plan C. Podemos cualificarlos para un préstamo FHA, podemos cualificarlos para un préstamo rural, tenemos el producto de la autoridad para el financiamiento de la vivienda, entiéndase, ley 87, o lo que le llaman el FHA boricua en caso de condominios que se utilizan mucho. Así que, la ventaja que usted tiene y que nosotros tenemos en RF Mortgage es que tenemos todos los productos hipotecarios y vamos a tener todas las alternativas en préstamos conforming y en préstamos non-conforming para que usted pueda lograr tener ese plan A, B y C y que al final pueda comprar, que es lo que queremos, Jorge. Y que lo que estamos buscando es una orientación que depende, obviamente, de la información que usted vierta, allí en RF Mortgage, en ese proceso le van a decir, mira, tú cualificas para esto, para esto, para esto, partiendo de la propiedad. Y todos los elementos que tú has dicho, Dalma, se le busquen las opciones y se ayude al cliente, al fin y al cabo, a lograr el objetivo, que es conseguir esa propiedad. Esto es bien importante, Jorge, porque a la hora de identificar la institución hipotecaria, usted tiene que estar seguro que sea una institución que tenga trayectoria y que tenga la gran mayoría de los productos hipotecarios. Disponible. Así que esto es un elemento bien, bien importante a la hora de usted recualificarse, así que nos tiene que llamar definitivamente. Y yo parto de esa premisa de que tienes que buscar una que tenga trayectoria y esta tiene 45 años en el mercado en Puerto Rico, es RF Mortgage en el 787-78282-8255, que usted puede comunicarse ahora mismo a las 8 de la mañana, que los teléfonos ya están disponibles para que comience ese proceso de orientación con el equipo de primeras que tiene RF Mortgage para orientarlo. Dalma, ¿dónde nos seguimos? En las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, le invitamos a que entren a nuestra página, que nos hagan sus preguntas para poder contestarlas y que nos llamen como siempre decimos, Jorge. Ahí está, 782-8255-RF Mortgage, 45 años. Jorge, antes de terminar, hoy cumple mi esposito. Hoy cumple Javi, hoy cumple Javi. Ese hombre es un santo. 46 años, mi amor, felicidades. Ese es el que baila. Ese es el que baila. A Javi. El que me ha aguantado por los dos años. A Javi, hay que darle. Así que, happy girl. Yo voy a llamar al Senado que le hagan una resolución de felicitación. Deberían. No de cumpleaños, sino por tolerancia. Por tolerancia. Javi, felicidades. Muchas felicidades a Javi. Y nuestro compañero Max Córdoba también de radio. Ah, Max también cumpleaños. Y también, Maximiliano. Así que estamos de celebración. Debidamente he saludado a Max, debidamente he saludado a Javi. Sí, el modelo. En el RF tenemos hasta modelos. Así que imagínense ustedes. Un compañero de muchos años. Importante. Yo acabo como a las cuatro allá en el Poder del Pueblo. Paso por allí para que me digan dónde es el party, ¿sabes? Así que ahí está. RF Morgan, señores. 7, 8, 2, 82, 55. Los que saben de hipoteca. Gracias, Alma. Buenos días. 6, 3, 2, 3, 2, 1. 8, 2, 3, 2, 3, 2, 1.